Hola familia Rayanista, ¿alguna vez se han preguntado cómo hacer una observación, solicitud o diligencia en nuestro GLAP? O más bien, ¿cómo es el proceso de escalamiento en las peticiones del GLAP? Hoy les vamos a mostrar esta información que les dará una mejor experiencia en el GLAP. Vengan con nosotros. Imaginen que queremos hacer un cambio de ruta. ¿Saben ustedes a quién hay que dirigirse y cómo hay que seguir el proceso? Pues la verdad, yo creo que esto tiene cierto protocolo, ¿verdad? Sí, lo cierto es que el GLAP cuenta con diferentes protocolos para solicitar cambios o peticiones. Para comunicarnos mejor con el colegio, debemos identificar el área al que corresponde la observación que queremos hacer, los canales para contactarnos y los tiempos de respuesta que nuestro GLAP toma para atender la solicitud. Es importante para nuestro GLAP que podemos trabajar juntos y sigamos creciendo como familia Rayanista. Estamos con Carolina Rincón, nuestra directora de servicio al cliente, para que nos explique mejor todos estos procesos de peticiones y servicios de nuestro GLAP. Cuéntanos Carolina, ¿cuáles son los medios de comunicación que pueden utilizar nuestros papás para acceder a los servicios del GLAP? Bueno, para nosotros poder resolver las inquietudes, las observaciones o las preguntas que puedan tener los acudientes o padres de familia, deben comunicarse por medio del correo institucional. Cada uno de nuestros docentes administrativos tiene un correo institucional dependiendo pues del tema y del proceso que maneje y pueden comunicarse por medio de los correos institucionales. Eso es lo que venimos trabajando este año. ¿Más o menos cuánto tiempo se necesita para obtener una respuesta? Bueno, nosotros hemos establecido que el tiempo de respuesta es de 72 horas. Hay peticiones como por ejemplo cambios de ruta o cosas, asuntos que requieren como una revisión de varios actores, profesores, estudiantes. Entonces solicitamos un poco de tiempo adicional para poder pues revisar cada uno de los casos, pero son 72 horas. ¿Dónde podemos encontrar los correos institucionales? Bueno, nosotros a inicio de año enviamos toda la información por medio del correo institucional con los datos de nuestros profesores, de nuestros administrativos, para que ustedes puedan hacer contacto. Ahorita a mitad de año vamos a enviar nuevamente por medio de los representantes de curso, por los padres representantes, toda la información para que ustedes puedan tener a la mano toda esta información. Perfecto Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nuestra institución se preocupa por nuestras necesidades, así que debemos consultar la información anteriormente dada antes de realizar una queja o petición. Exacto familia, y si aún tienen alguna pregunta pueden contactarnos en nuestro correo de servicioalcliente.edu.com para que todas sus dudas sean respondidas. Y bueno familia, espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Gracias por vernos y no se olviden de seguirnos con nuestro hashtag Arrayanistas al día.